El partido está planchado, jugado como una final, nadie regala nada, no se arriesga demasiado, a ver quién está. La pelota que viene para Spinoza, encaró Spinoza, ¿qué la hace Spinoza? Atapó al arquero, Guanchope, ¡gooool! Mandarino, mandarino, ¡gooool! ¡goool! Spinoza metiótelo para Guanchope, está habilitada. Guanchope lo pone, lo pone, lo pone. ¡Guanchope! ¡goool! De huracana, Guanchope Ávila. Así es, Guanchope, así es, Ávila. Señores, ahora en la cresta de la ola, hace un ratito, todos...